Oh Jesús mío, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente a las que más lo necesiten. Virgen de Fátima, FETV trae para ti, desde Portugal, la transmisión de la misa desde el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo. En vivo, todos los sábados a las 2 y 15 de la tarde, solo por FETV, totalmente bueno.